hola a todos bienvenidos al canal otro día más estamos aquí iniciando con el rodeo está muy hype este juego en youtube así que vamos a ver si es tan bueno como dicen vamos a empezar completamente de cero es la primera vez que lo juego nunca lo jugado así que no me estén criticando por favor vamos a elegir chica siempre me ha gustado jugar este tipo de juegos con un avatar que sea de una chica a ver este es un survival tipo bueno es una mezcla de celda minecraft valhalla y no sé qué tantos juegos pero digamos las mejores cosas de cada vez uno de esos juegos en esta en ninguno vaya vamos a ver qué tipo de cabello le vamos a poner a la chica una coletita creo puede ser ésta puede ser ésta igual creo que vamos a ir por ésta por ésta ésta me gusta sé que es el color no el cabello blanco y obviamente que no le vamos a poner barba y no lo vamos a poner barba nada voy a iniciar una partida privada mi mundo editar no lo voy a poner aquí este es el nombre del mundo digamos jugar aquí empieza lo que la historia leanlo por favor no lo vamos a poner lo que sí no lo vamos a poner mi nombre es el valor aquí va a estar es el amor me se se en elада lo que elixir wells ripping apart the land on each other to quench their thirst elixir to spread the power facing their downfall ancients and humans united to forge the flamework now your time has come awake I have seen some criticism, some resellers on the internet where they supposedly said that it was a copy I really don't think it was a copy I think it was a compilation because I was watching and it looks like it has many things it has many things Assassin's Creed it has many things in Minecraft so I don't think it is a copy I have to take advantage if it is good the game, let's go ahead let's see what we do here I will add reflective of the record I will add alex addable 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 a Крас reclamando el lugar en tu base vamos a ver si tenemos aquí ok, acá tenemos el marcador arriba en la brújula tenemos sprint tenemos tamina ok, y peleamos con el 1 bye bye es salve Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.